Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Y estamos hablando de Goblin Slayer Goblins Crown Esta película es continuación directa de la serie y abarca la quinta novela En este capítulo tenemos el regreso de Goblin Slayer, la sacerdotisa y el resto de su grupo Con la misión de rescatar a una chica que fue secuestrada por goblins Y pues, los que ya conocen la serie saben lo que pasa cuando una chica es secuestrada por un goblin O por un grupo de goblins Por lo que aparte de rescatarla, la ayudarán a cobrar venganza y a detener la amenaza de goblins en turno Básicamente es eso, es una historia bastante sencilla Y eso tal vez es uno de los puntos negativos de esta película, entre comillas ¿Por qué? Porque no es tal cual una película Es un episodio especial, un Nova, que fue estrenado en cines Y es una adaptación tal vez muy resumida de la novela Y últimamente he estado viendo estas comparaciones entre los estrenos que hemos tenido este año de anime Entre Violet, Konosuba y ahora Goblin Slayer Se puede ver la diferencia de cuando uno hace una película o simplemente un capítulo especial Las tres se han sentido igual, no se han sentido como película, sino como capítulos juntados El mejor de esos casos ha sido Violet, eso sí se sintió más como la película Pero por el desarrollo que tiene la historia, se recuerda mucho a la serie Konosuba más que nada fue por la edición que tiene la película, que también recuerda mucho a la serie Pero creo que también se siente bastante como una película Porque plantea una amenaza algo alta y nos muestra cosas nada más de los personajes que no aprendimos en la serie Y no solo se limita a una pequeña historia sencilla y nos muestra exactamente lo mismo que ya conocemos Y en el caso de Goblin Slayer es exactamente eso, se limita Ahora hay que saber que esta película, entre comillas de nuevo Al principio verán un resumen de la temporada Algo bastante bueno para los que quieren ir a ver la película pero no vieron la serie Y es un resumen bastante bien hecho Aunque claro, los que ya vieron la serie puede que se aburran en ese momento Y dura, no sé, unos 10, 15 minutos a lo mucho Y después ya viene este capítulo especial Contamos con el mismo gore, drama y un toque de comedia que caracteriza a la serie Lo cual es bueno porque seguimos viendo la esencia de lo que fue Estas escenas de pelea tan sangrientas y tan buenas que nos dejó el anime Pero no deja ser más de lo mismo Como digo, tal vez el problema aquí es la expectativa de ir a ver una película Y que termines viendo un capítulo más Si van ya con esa idea analizada, no habrá tanto problema En resumen tenemos, no sé, dos capítulos juntos de Goblin Slayer Que podríamos haber visto en el anime Sin desarrollo de personajes o al menos no los que ya conocemos Y con una historia que realmente se siente más de lo mismo Un grupo de Goblins, un Goblin más fuerte Que realmente no representa tanta amenaza E incluso el título de Goblin's Crown le queda bastante grande a la película Viéndola a entender amplio, realmente es algo sin sentido Con la animación no hay problema, de hecho la animación es bastante buena Aunque no mejora casi nada en comparación a la serie Tenemos escenas con animación 3D que realmente se sienten innecesarias Hay unas muy padres en las que nos muestran todo un plano de peleas Esas están muy bien Pero luego hay cosas hechas con 3D que realmente se sienten innecesarios Simples armas o simples cosas del paisaje Que realmente podrían haber invertido en algo más Realmente lo bueno es como que el diseño de personajes Que la serie destaca mucho Pero ya, no es algo nuevo Y la música realmente tampoco entrega nada nuevo Es la música típica de la serie Es estilo como medieval de animes De un mundo de fantasía Iba a decir y se cae Pero no, Goblin's Eyeu no es y se cae Ustedes se entienden, mundos de fantasía Y ya, realmente es esa película Entre comillas otra vez Y ya para terminar el video y evitar hacerse Después hablamos con mi opinión personal y calificación Que me he tardado más platicando con el señor Chuy Que... Lo que implica este video Ustedes no lo sabrán Pero generalmente un video Tardamos en grabarlo como entre 20 y 40 minutos Dependiendo de que tanto perdemos el tiempo Para que el video dure de 5 a 8 minutos Máximo así 12 Sí, eso ya es mucho Y cuando el video dura más de 10 minutos Grabamos una hora Echando el chisme aquí Yo realmente no soy seguidor de la serie No la terminé de ver honestamente Pero leí algo del manga Al menos hasta donde abarcó Pero tengo conocidos que también la fueron a ver Y que sí son seguidores de la serie Y no es como que les haya gustado precisamente Compartimos opinión en que simplemente es un capítulo más Solo un poco más largo Un OVA, un capítulo especial Y ya Pero que se vende como una película Realmente recomendable No sé honestamente Porque puede servir de puente Para lo que viene En una posible segunda temporada Que no recuerdo Si está confirmada ahorita Pero creo que sí Recuerdo que anunciamos algo en la página Pero como suele pasar con la mayoría de estos capítulos especiales ¿Tendrá importancia en lo que viene? ¿En otra temporada? ¿Quién sabe? Que puede que sí Porque al final es una adaptación de la novela No es un capítulo que se sacaron de la manga Si acaso será recomendable para los que son fans fans de Hueso Colorado de la serie Y ya Probablemente ellos sí la disfruten de lleno Pero fuera de ahí realmente no es una película Y no entrega nada especial Eso sí, pues la historia es sencilla, es sólida Va a lo que va Y punto No necesita de brayar en más Claro, como tal vez un punto fuerte entre comillas Porque puede ser cansado Entrega más de lo mismo Mantiene esta acción, este gore Que a los seguidores de la serie les gusta Y realmente hay escenas de peleas bastante buenas Y también nos entrega más de los personajes protagonistas de la serie Pero nada más Yo realmente creo que podría calificarla con un 6-5 tal vez Y eso ya lo mucho Si fuera fan de la serie a lo mejor le pondría un 7-7-5 Pero hay que ser honestos No es nada nuevo, no entrega nada especial Yo no la he leído Pero ojalá que lo hayan adaptado bien Y que realmente tenga la importancia en lo que va a venir La voy a dejar con el 7 Simplemente por una mera atención Y esto fue todo por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así no bien dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle a la campanita para que les veáis Como su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una carta de red personal Que vamos a dejar por aquí Muchas gracias a Fandimer por invitarnos Y recuerden que si quieren ir a verla Va a estar el 28, 29 de febrero 1 y 5 de marzo Y que se cuenta con 4 tarjetas coleccionables Las cuales serán entregadas Una por boleto que hayan comprado Y registrado en la página Y la cuarta que es esta que tengo aquí Y que nos dieron en la función de prensa Se le va a entregar a todos Que vayan a ver la película Antes de entrar a la sala Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!